Hola, en este vídeo os voy a enseñar a doblar una servilleta de papel en forma de rosa. Comenzamos. Desdoblamos totalmente la servilleta. Llevamos una de las esquinas hasta su opuesta, para formar un triángulo. Enrollamos desde abajo hacia arriba, así. Cuando nosotros tenemos la servilleta de papel en forma de rosa, nos quede arriba un triángulo como éste, nos vamos a uno de los extremos y comenzamos a enrollar. Cuando nos quede solo dos o tres centímetros para llegar al final, paramos y metemos. Le damos este extremo por debajo, de esta forma. Abrimos estas dos hojas. Le damos la vuelta y tenemos una bonita rosa. Espero que este vídeo te haya gustado. Muchas gracias por tu atención. Adiós. 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 Adiós.